Luego viene el principio de cooperación, lógicamente el Estado, los empleadores y los trabajadores organizan mecanismos siempre de coordinación en forma permanente para buscar el mejoramiento en materia de seguridad y salud. El trabajador no lo puede hacer, no solo, ni el empleador. Tiene que haber esta combinación del Estado, los empleadores y los trabajadores. Por eso es importante conocer muy bien la ley 29.783, su reglamento, la norma G-050.